Cósate delante del Señor Porque Él es tu Rey Gózate delante del Señor Porque Él es tu Rey Venimos ante ti, oh Dios, sedientos Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu Espíritu y de tu presencia Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Dice Padre eterno Que todos podamos apoyarnos Cansado del camino Padre que todos podamos ser uno Y es tu momento Que la gente Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Dice Padre Padre yo creo que Es un compromiso grande Señor Luché como soldado Y a veces sufrí Ayúdale mi hermano Señor Dale paciencia Dale fuerza Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Dice que te sumerge Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti En el río de tu espíritu 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 Sumérgeme 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 En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Tus caminos En el río de tu espíritu 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 Gracias.